¡Aluco! 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 ¡Gol! 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 Éxito y gloria son dos palabras que caracterizan el pasado de los grandes exfutbolistas chilenos. Una juventud marcada por los goles y el acoso de los fans era su realidad. Hoy este aspecto ha cambiado, solo se tiene que conformar con gratos recuerdos de un fugaz estrellato. Muchas personas disfrutaron con los goles de Elías Figueroa, Guillermo Llávar, Francisco Chamaco Valdés, entre otros futbolistas. Uno de los casos más ejemplares es Francisco Chamaco Valdés, quien tiene una escuela de fútbol particular llamada del mismo nombre. En el recinto realiza clases a niños y adolescentes. Además, gracias al apoyo del gobierno, Chamaco lleva a cabo actividades futbolísticas en distintos colegios para menores en riesgo social, los cuales se sienten muy orgullosos de entrenar con un ex ídolo. Mientras los entrenan los puede llevar a otros lados, como a la misma escuela de él. Entretenida en las actividades, aprende más uno, después nos puede llevar a jugar a otras partes, a su equipo. Un buen entrenador tiene técnicas, que es bacán, bien que nos dé la técnica a nosotros. Otro de los grandes en el fútbol se manifiesta orgulloso de Chamaco Valdés, por su gran desempeño en Colo Colo y en la selección. Se mostró agradecido de su amistad con Francisco, que por años se ha alimentado no solo por el deporte de sus pasiones, sino por el perfil de un grande, que solo tiene elogios para él. Siempre fue un gran jugador, siempre, siempre. Fue muy hábil, era tener una condición increíble. Siempre estaba libre de rivales. Y eso lo hacía que siempre tuviera la pelota y la tuviera bien. Este as de la pelota comenzó su carrera en el año 1961, cuando tenía tan solo 16 años. Fue el cerebro y la máxima figura del equipo de Colo Colo en 1973. Con el equipo Albo fue campeón chileno en 1963 y en 1972. Además, fue subcampeón de la Copa Libertadores de América en el año 1973. Cantemos todos de Arija Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor. Por su idealía no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el bicolor. Es Colo Colo como el gran araucano, que va a la lucha jamás en descansar. Porque el recuerdo de David Arellano, siempre lo guía por la senda de un fan, Colo Colo. Tapa reciente fue testigo de los largos entrenamientos de Chamaco Valdés. En la década del 70 en su construcción, cuando el país pasaba por plena dictadura y represión social, Chamaco Valdés trajo alegría para todos los chilenos en su gran desempeño en la selección nacional y en el fútbol. Por la selección chilena jugó 50 partidos, anotando 9 goles. Fue volante ofensivo de Chile en los Mundiales Inglaterra en el 66 y Alemania en el 74. El mismo año en que fue subcampeón de la Copa Libertadores con el equipo Albo. Fue capitán de la selección que clasificó al Mundial en 1974. Jugó toda su vida en el campeonato chileno, en donde se convirtió en el máximo goleador de la historia con 215 goles oficiales en 478 encuentros. Tuve muy buenos técnicos, grandes profesores y eso me ayudó en mi formación para poder educarme, para poder ser respetuoso, llevar una vida disciplinada como jugador de fútbol, como jugador de elite, si quiere decir. Y bueno, eso me llevó a que pude lograr ser figura en Colo-Colo, llegar a la selección chilena. En el año 73 salí elegido el mejor deportista de Chile, logro que me llena de orgullo tanto a mí como a mi familia en ese momento, porque ustedes saben lo que es ahora salir elegido el mejor deportista, el mejor entre los mejores. Sin duda, el cariño y el agradecimiento de la gente rodeó siempre a Chamaco Valdés. Sus compañeros de entrenamiento recuerdan aquellos tiempos en que el futbolista trajo alegría a los chilenos, el mismo que lo convirtió en una de las grandes figuras que permanece en los tiempos y está presente en los niños que aspiran en base a un buen ejemplo. Nosotros somos muy buenos para no acordarnos de figuras emblemáticas que han dado su vida por el deporte y que son reconocidos no solamente en el país, sino que también en el extranjero. Francisco Chamaco Valdés, yo diría que si hacemos una historia de todo el tiempo que ha existido el fútbol en Chile, debería estar dentro de los 10 personajes. Fue, nació de la parte humilde, entonces eso es lo que vale. Nació de abajo y ahora trabaja con niños en formación, así que creo que es digno de admiración. Su sobrino Sebastián González es hoy un futbolista destacado en México. Su desempeño en el deporte es fruto de influencias de su tío. Gracias a él, Chamaco Valdés se convirtió en un goleador en el plantel azteca. Tengo un mensaje más que nada también para felicitarte por tu récord de goles, que es algo imposible. Ya se demostró que ni siquiera un archi rival lo puede lograr, así que nada, te mando un abrazo afectuoso, un beso, te quiero mucho y recuerda que siempre eres un ídolo para mí, siempre has visto un referente importante, sobre todo de ser colocolino. Francisco Valdés nació el 19 de marzo de 1943, tiene 9 hermanos y una buena crianza, que nunca le hizo cambiar su forma de ser a pesar de la fama. La gente me ha preguntado el por qué de mi seudónimo de Chamaco. Bueno, tres acá en Chile estaban de moda las películas mexicanas y cuando yo nací mi papá estaba en el cine y fue un vecino a avisarle que mi mamá se había mejorado y ahí él le preguntó, y le dijo ¿y qué fue? y el vecino le dijo fue un chamaquito. Y de ahí que, bueno, claro, el vecino pasó a ser mi padrino después de autizo y quedé como chamaco. El fútbol le ayudó a Chamaco a acodearse con autoridades y personajes históricos como Salvador Allende, artista de televisión y hasta Augusto Pinochet, por representar a Chile en el exterior en plena dictadura militar. Tiene cuatro hijos de sus dos matrimonios, actualmente está separado y vive solo en su casa en la comuna de Independencia. A sus 65 años aún no se desliga de su fútbol amado y como dijo una vez, yo moriré con el balón en mis pies. Asimismo, se manifestó agradecido de su pasión, que lo llevó a ser un grande en su clase, un ídolo en Colo-Colo o más bien, como diría un mexicano, un gran chamaco en el fútbol. ¡Suscríbete al canal!